hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 14 del campeonato itaú 2024 la universidad católica recibirá a cobreloa los cruzados llegan a este juego tras vencer 2 a 1 a la universidad de chile en condición de visita y con este resultado en la tabla de posiciones se ubica en el puesto número 4 con 24 unidades mientras los mineros vienen de perder 3 a 2 ante coquimbo unido y se ubica en la posición número 12 con 14 unidades ojo que la última vez que ambos se enfrentaron quedaron igualados 2 a 2 este partido está programado para el día sábado 25 de mayo a las 5 y 30 de la tarde hora de chile tony cross anunció su retirada del fútbol profesional el centrocampista alemán de 34 años de edad informó que pondrá fin a su carrera deportiva tras la eurocopa 2024 asegurando que su admisión siempre fue terminar su carrera en la cima de su nivel ojo que en un comunicado el realmadí agradeció a cross en los 10 años que ha defendido al equipo bien marcando como una de las grandes leyendas del club merengue y del fútbol mundial ganador de 22 títulos cuatro copas de europa cinco mundiales de clubes cuatro supercopas de europa cuatro ligas una copa del rey y cuatro supercopas de españa cabe resaltar que es el quinto jugador extranjero con más partidos jugados en el conjunto madridista y que su último encuentro en el santiago bernabéu será ante el real betis si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo